Llegó la noche y en mi cama estoy, mirando por el ventanal Me encuentro con mis pensamientos y algún deseo de escapar Aquí no hay trucos para aparentar, incomodar la situación Siempre da miedo dar la cara, con la verdad sin protección Después de todos estos años, es preocupante constatar Que el salto es pobre y me he quedado así, sin un amor fundamental Me asusté de verme solo, hasta escucharme respirar Y darme cuenta que aún me quedas para alumbrarme y alumbrar Podría ser que la felicidad nunca se deje capturar Vive su aire clandestina y por capricho igual se va Después de todos estos años, es preocupante constatar Que el salto es pobre y me he quedado así, sin un amor fundamental Y me asusté de verme solo, hasta escucharme respirar Y darme cuenta que aún me quedas para alumbrarme y alumbrar Para alumbrarme y alumbrar Para alumbrarme y alumbrar Que el salto es pobre y alumbrar